Número 6 Este es un sombrero de buena calidad que uso en la isla en la que vivo. Hace bastante calor y sol durante los meses de verano, y el sombrero funciona muy bien para ayudar a bloquear eso. También he recibido cumplidos por el sombrero. Por último, la marca es seca, pero no en tu cara, lo que me gusta, sutil y elegante. Número 5 La verdad que la gorra en sí me parece fantástica, el color como queda, pero si esperaba que fuera algo más grande. Es una lástima que sea tan complicado encontrar gorras chulas talla XL. XXL pero esta por suerte me sirve, y la verdad, me encanta como me queda. Fantástico para evitar los efectos del sol en la cara, que en verano se nota especialmente. Número 4 La gorra es de calidad y la recibí según la descripción. Para chicas con cabeza pequeña no la recomendaría. A mi me queda bien, pero un par de centrimetos más pequeña habría sido de 10. Bueno, me la esperaba de mayor calidad. Es evidente que está hecha en China. Me queda un poco grande pero parece ser el estilo actual. Esperaré a ver cuántos lavados aguanta. Número 3 Es una gorra checha con buenos materiales. Se siente bien al usarla y su ajuste es perfecto gracias a la trevilla de detrás. Aunque eso dependerá ya de las cabezas de los demás. Pero vamos que es una gorra estándar que creo que aun si tienes una cabeza XXL, te puede ajustar para que te quede bien. Número 2 Excelente gorra Queda súper bien. Muy redondita de la cabeza y no hace formas raras. Es una clásica gorra de béisbol. Por medidas, me compré la M, pero queda bien. Aunque me da a mi que si no le doy un poco de sí, me provocará dolor de cabeza. Aconsejo comprar dos tallas diferentes y quedarte con la que más cómodo estés. Comprada por 9 euros en un chollo. Número 1 Todavía la tengo y está perfecta color perfecto con muchos lavados muy barata para la calidad que tiene en caja como un guante lo que no la uso para hacer deporte solo si hace bastante frío si no las prefiero más finas. Número 1